Yo que conocí ciudades como Roma y París No encontré lugar sollado que me fuera bien a mí Ese sitio lo recuerdo porque hay luz y color Llegó que estuvo por el mar ya que regresarás a Bernardino Yo recuerdo que de niña me decía mi papá Tú podrás viajar si quieres hasta la eternidad Pero la paz de tu alma buscarás y lo hallarás Hasta que acá volverás al querido hogar de San Bernardino Oh, regreso ya San Bernardino Oh, corriendo voy San Bernardino Recorrí el río grande que era mi soñar Pero nunca la tierra prometida pude hallar Yo era joven y creí que era un rey que tonto fui Pero yo cambié y me voy enseguida para saber la vida Hoy que soy mayor la luz del día vi más natural Y he pensado que ahora ya perdí aquel soñar No está lejos lo que trato de alcanzar Aquí está, en el barco aquí, en la pared Y me llevará a San Bernardino Oh, regreso ya San Bernardino Oh, corriendo voy San Bernardino Y me llevará a San Bernardino Y me llevará a San Bernardino Y me llevará a San Bernardino Pero yo qué mejor me llevará a San Richard Yo viajé a Nueva York en tiempo de vacaciones, fui, con qué ilusión, ahí yo me divertí. Una chica encontré y pronto veía yo sin pensar, me enamoré y ahí en la felicidad. Mar, Monse El Minet, jamás a chica igual yo encontré. Mar, Monse El Minet, jamás a chica igual yo encontré. Mar, Monse El Minet. Porque me divertiré Mad Moselline Jamás a chica igual Yo encontré Mad Moselline Jamás a chica igual Yo encontré Mad Moselline Jamás a chica igual Yo encontré Mad Moselline Jamás a chica igual Mi señora Yo necesito verte Y contigo quiero estar Te quiero ver señor Pero cuánto voy a tardar Ah señor Dulce señor Oh señor Yo quiero conocerte Quiero tu camino andar Quiero demostrar señor Que sabré a ti llegar Aleluya Ah señor Aleluya Mad Moselline Aleluya Señor Aleluya Yo necesito verte Y contigo quiero estar Te quiero ver señor Te quiero ver señor Te quiero ver señor Pero cuánto es de tardar Aleluya Ma 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 señor Aleluya Mi señor Que sabré a ti llegar Aleluya Ma 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 señor Aleluya Mi señor Aleluya Oh 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 Señor Aleluya Aleluya Ma 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 señor Aleluya Dulce señor Aleluya Aleluya Oh 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 Señor Yo quiero conocerte Aleluya Yo quiero conocerte Aleluya Quiero tu camino andar Aleluya Aleluya Quiero demostrar señor Que sabré a ti llegar Aleluya 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 Mi señor Ah, 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 señor My, 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 señor Mi señor Por favor, no mientas más Descubrí Que con otro vas Más de mí No te burlarás Nunca jamás Al saber la verdad Óvite nuestro amor Y si tú no vuelves más Mucho mejor Mis noticias para ti Ya sabes cuál es el son No te reirás de mí No me importa tu amor Noticias para ti La, 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 la Chica te desmante Oh, yeah La, la, la Por ella sabes bien Yeah, yeah Que nunca te querré La, 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 la La, 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 la Al saber la verdad Olvide nuestro amor Y si tú no vuelves más Mucho mejor Mil noticias para ti Mil noticias para ti Ya sabes cuál es el son No, no No te reirás de mí Yeah, yeah No me importa tu amor Noticias para ti La, 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 la Chica te desmante Oh, yeah Por ella sabes bien Yeah, yeah Que nunca te querré La, 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 la Oh, no La, 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 la Es mejor que no vuelva La, 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 la Te reíste de mí Yeah, yeah La, 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 la Oh, no La, 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 la Es mejor que no vuelva La, la, la Te reíste de mí Ya, ya, ya Es mejor que no vuelva La, 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 la Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente corazón un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiera un brillo de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión de ayer perdí. Qué grande es sentir mi corazón de ti así. Enchido de emoción poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder. De un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor, que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. lola lola, lola lola lola, lola lola... Quizás sin querer Se haya hundido alguna vez Todo un mundo de ilusión ante ti Mas sé que aún así No hay motivo ni razón Para que no seas feliz Oh, candida No maldaste tus besos Ni trates de andar por la vida Sin oír tu corazón Oh, candida No creas más en promesas Ni aceptes ya las caricias Que te ofrezcan sin amor Tú debes pensar Que el mundo gira sin cesar Y que el sol es siempre nuevo Cada día Y así comprenderás Que es posible conseguir Abrir de par en par El corazón Oh, candida No maldaste tus besos Ni trates de andar por la vida Sin oír tu corazón Oh, candida No creas más en promesas Ni aceptes ya las caricias Que te ofrezcan sin amor Más sé que aún así No hay motivo ni razón Para que no seas feliz Oh, candida No maldaste tus besos Ni trates de andar por la vida Sin oír tu corazón Oh, candida No creas más en promesas Ni aceptes ya las caricias Que te ofrezcan sin amor Oh, candida Perdón te pido Si nunca te ofrezcan Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No fue mi culpa Si nuestro amanecer no florecieron Es mejor que llueva un poco Para verlas florecer Oh, 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 oh Perdón te pido Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No te puedo ayudar Amor y una rosa Pero sí algo más Que olvidar tú no puedas Todo un mundo de riquezas Si tú quieres te doy El sol y la luna Y además mil perlas Que serán las más bellas Y las joyas Y las joyas más preciosas Por eso se ríe siempre El amor Debes ser feliz De rosas Hay que ser feliz así Por el amor Perdón Perdón te pido Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No fue mi culpa Si nuestro amanecer no florecieron Perdón te pido Perdón te pido Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No te puedo ayudar Amor y una rosa Pero sí algo más Que olvidar tú no puedas Todo un mundo de riquezas Si tú quieres te doy El sol y la luna Y además mil perlas Que serán las más bellas Y las joyas más preciosas Por eso se ríe siempre El amor Debes ser feliz De rosas Hay que ser feliz así Por el amor Perdón te pido Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No fue mi culpa Si nuestro amanecer no florecieron Perdón te pido Si nunca te ofrecí un jardín de rosas No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa ¡A tu lado estoy! ¡A tu lado estoy! ¡Cuando el sol se va! ¡Cuando el sol se va! ¡A tu lado estoy! ¡A tu lado estoy! ¡Y soy feliz! ¡Vamos cantando siempre nuestra canción! Y cada día crece más nuestro amor. ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe, chirpe, chirpe! Siempre junto a ti. ¡Siempre junto a ti! ¡Caminando voy! ¡Caminando voy! Siempre junto a ti. ¡Siempre junto a ti! ¡Y soy feliz! ¡A tu lado estoy! ¡A tu lado estoy! ¡Cuando el sol se va! ¡Cuando el sol se va! ¡A tu lado estoy! ¡A tu lado estoy! ¡Y soy feliz! ¡Y soy feliz! ¡Y soy feliz! ¡Vamos cantando siempre nuestra canción! ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe, chirpe! ¡Y cada día crece más nuestro amor! ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos cantando siempre nuestra canción! ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Y cada día crece más nuestro amor! ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Chirpe, chirpe! ¡Otra vez! ¡Vamos cantando siempre nuestra canción! ¡Uy! ¡Chirpe, chirpe, chirpe! Hoy.. me hablaron de ti hoy.. y.. me puse a reír Pues me vine a enterar Te lloraste por mí No, 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 no Tengo compasión De lo que fue de ti Lástima, hoy te tengo, lástima Hoy te tengo, lástima Al verte sufrir Lástima, hoy te tengo, lástima Hoy te tengo, lástima Al verte sufrir Que te perdone Dios De toda tu maldad Yo quiero continuar Dejar a la verdad Así sí, sí, sí Que te perdone Dios De tu cruel vanidad Lástima, hoy te tengo, lástima hoy te tengo lástima al verte sufrí, ay, pero lástima, hoy te tengo lástima, hoy te tengo lástima al verte sufrir ¡Gracias! No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor De mis amores reina mía que me dijiste Que no puedo conformarme sin poderte contestar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se volverán de mí que nadie sepa mi sufrir ¡Vamos! Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Y por esa cosa rara de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores Reina mía que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero No te conseguirás que no te nombra nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme Pero ha explicado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se unarán de mí que nadie sepa que sufrí Tan dentro de mí Conservo el calor Que me haces en ti Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca el marino Su puerto, su hogar Buscado en mi alma Queriendo te hallar Queriendo te hallar Queriendo te hallar Tan solo encontré Tan solo encontré Mi soledad Y a pesar Estás lejos Tan lejos Tan lejos de mí Tan lejos de mí A pesar de otros besos Que te hagan feliz Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo el ayer, cuando estabas junto a mí, no te hablabas de tu amor. Y yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te arriesgas desde mí. Y aún recuerdo el ayer, cuando estabas junto a mí, tú, tú me hablabas de tu amor. Y aún podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti. He vagado en la noche, queriendo te oír. Y al murmullo del viento, le he oído decir, mi nombre es Juan Goli.